hola amigos de youtube aquí es BrickLock 1 vídeo y estamos con otra parte más de Starlink Battleflow Atlas vamos a hacer lo que es las misiones de Wolf de buscar a Wolf como pueden ver arriba en la parte derecha tengo tres misiones que es la campaña principal tengo también la que es la de destruir la torreta de la base esa es la de Starforce o sea la misión es exclusiva de la versión Nintendo Switch que para buscar a Wolf y la otra que es una misión de ir a otro planeta por los contenedores pero yo voy a hacer la de Wolf la misión inclusiva de esta versión así que vamos a volar datos sobre la nova un riesgo de seguridad hay que recuperar esos contenedores ningún dato se queda atrás vamos allá y no tengo que salir despacio los contenedores de datos hay unos transpondedores que facilitarán muchísimo su localización ok ok ya ahora sí vamos a ver cómo nos va si no abusan de mi ello y nada por el estilo a ver cómo nos va tengo un nuevo armamento mejor que el que tenía más eficiente y si hay que invertir dinero ese problema de esta entrega hay que invertir dinero por lo menos estas navecitas han jugado de la salida pero puedo conseguir por lo menos a un amigo mío que consigue otro juego que yo consigue el juego él mi peor presta es una nave que tiene estas almas y eso así que es... vamos a ver vamos allá vamos al ultravuelo me llega más rápido muy lejos vamos a intentar invadirlo hasta llegar el sitio tengo que ir vamos a intentar invadirlo hasta llegar el sitio tengo que ir a porque ustedes no me alcanzan intentas huir si, voy a poder huir, porque ustedes no me alcanzan Atención trampa de hiperespacio de los forajidos Siguiente todavía lo tengo para el especial, para invocar la a los amigos míos esto es un problema Ya estoy llegando. 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 Voy a tener que seguir así como estaba. El diablo. ¡Eso más deba de huir! Atención, trampa de hiperespacio de los forajidos. Trampa de hiperespacio superada, despejado. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo. No está mal. 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 ¡Increíble! 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 ¡Dame! ¡Increíble! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé ni dónde tiene la cola, pero en su base podría haberse dejado algo útil. Eh, ojo con las trampas. Todavía no me habéis pagado. ¡Wolf ha estado ocupado! Supongo que sus matones de Laila te dan un lastre. Y sin andros para pagar las facturas, Wolf está solo. ¡Ah! ¡Entonces es un lobo solitario! ¡Ah! ¡Me han salido canas con ese chiste, anciano! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me ha hecho gracia! ¡Ha tenido gracia! ¡Ja! ¡Y me llaman a mí, cabeza de chorrito! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde echarla? Parece que es de la Legión. ¡Qué alos! Seguro que eso es lo que la expedición sacó de refugio. Pobres investigadores. ¿Qué habrá sido de ellos? No están aquí. Pero estas son sus cosas. Excepto esa máquina. No recuerdo haberla visto en la base de investigación. Echemos un vistazo. ¡Ah! ¡Sé lo que es! ¡Es una tostadora! Starling, ¿nos echáis una mano? A ver... ¡Ah! Hace mucho tiempo que no veía esa bestia. Antiguamente, los prospectores sacábamos agua del hielo de Tundria. Esa rebanadora era la mejor forma de hacerlo. Y también una buena forma de chamuscarte el trasero. Traíamos a gente del Tímpano. ¿Qué es el Tímpano? El Tímpano. La cárcel más fría de Atlas. Si queréis encontrar a vuestro amigo peludo, quizá os convenga mirar allí. Una cárcel en Tundria. Gracias por el consejo. Echaremos un vistazo. Tundria es un planeta helado, ¿no? ¿Qué estará haciendo Wolf allí? Supongo que desenterrar más piezas de la Legión. Como en refugio. Pero, ¿por qué? Ni siquiera están enteros. Y tampoco podría controlarlos. Tal vez esté haciendo una nave. O un robot gigante. Hmm. ¿Qué planea ese? ¿Cómo se puede reparar la nave que se destruyó? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo yo haré para cambiar de nave? Vaya, vaya, vaya. ¡Sí! ¡Sí! Y lo peor es que ahora mismo van directos a tu base en Tundria. Bien. ¡Sí! ¡Menos mal! Espera. ¿Te parece bien? Jamás pensé que extrañaría la comida de coronaria. ¡Eh, Fox! Según el mapa, Tundria está en el sector fronterizo. Esto no va a ser fácil. Asegúrate de equiparte bien antes de ponernos en camino. Base de datos de Starlink actualizada. Ok. ¿Cómo puedo cambiar de nave? ¿Cómo puedo reparar la nave? Creo que... Creo que si voy allá... ¿O podré? Detecto unos restos cerca de tu posición. Quizá valga la pena inspeccionarlos. ¿Cómo yo voy a hacer para cambiar la nave? Tiene que ser en una refinería que yo vaya, sí. Para poder repararla. Ah, ahí voy directamente. Este planeta... Debe que este planeta busco en la refinería para ir a cambiar de nave. Para reparar la nave o algo así. No debe poder cambiar la nave ahí, posiblemente. Porque no es un menú para cambiar de nave. No debe ser. No debe haber! No debe ser. No debe ser. Vamos a ver dónde da la fuertelería, la enfilería... Vamos a ver si puedo cambiar de navio aquí, solamente después entonces a ver lo que es un wall y eso. Pensé que yo cambié el piloto totalmente, porque no me ha cambiado de navio, pero creo que no. Así que yo no cambié el piloto y eso, y se cambió de nave. ¡Me disparan! ¡Que alguien me ayude! ¡Ataca en nuestro observatorio! ¡Ayuda! ¡Se acabó! ¡No dejaremos que sigas destruyendo nuestra base! ¿Qué estás haciendo? Creía que me estabas defendiendo. Leyendo presencia hostil en la zona. Buen trabajo. Gracias por la ayuda. ¿A quién reciba esto? No puedo salir de aquí. Confirmado. Reparaciones iniciadas. Ahora podemos vigilar prácticamente todo desde aquí. Vamos a cambiar la hora. Ya la reparé. Vamos con la... A-Win de nuevo. Ok. 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 Ah. Ah. Ok, ya Ahora si vamos a seguir con uno de Wolf Ya me paré la nave y la cambié Ahora vamos a seguir con el lado de Wolf Se me ha olvidado que si miro con la mirilla del planeta y se hace el botón y hace viajes rápidos He visto todo eso, me lo he visto Pero se me pasó Se que he pedido mucho tiempo, por eso estoy en hacer mi guía Porque prácticamente estoy haciendo cosas que no es una guía en fin 100% que digamos Ok Vamos a ver Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale chicos, estoy cerca del témpano Cuidado Si la máquina de los prospectores salió de aquí, los hombres de Wolf andarán cerca Sí Tendré controlado el difusor G Nunca se sabe cuándo hará falta usarlo Hmm Mira Hola Perdón No podemos salir de aquí ¿Son los investigadores de refugio? ¿Los has encontrado? Están detrás de una especie de escudo ¿Puedes catearlo, Slippy? ¡Claro que sí! ¡Conéctate al terminal! ¡Lo descifraré desde aquí! ¡Funciona! Pero a lo mejor tarda un poco en entrar ¡Espera! ¡Las banderas! Es Wolf Venga ¡Sed buenos perritos ¡Y destruidlos! ¡Es una trampa! ¡El enemigo se acerca! Slippy ¡Mueve esos dedos! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Sigue así, Slippy! ¡Habrá que seguir luchando un rato más! ¡Jale! ¡No! ¡Jale! ¡Hackeo completado! ¡Acceso libre! ¡Inútiles! Esos cerdos Corajidos Creo que era mi manera No queremos problemas Estamos juzgando a Wall ¿Y creías que ibas a encontrarlo aquí? Que ese idiota de Cash Lo ha hecho mejor de lo que esperaba ¿Qué? Mira, no sé que te ha prometido Wall Pero te aseguro que no lo dije en la mente La experiencia También quiso poner límites A mi ambición Pero jamás me rendiré Y menos ante alguien como tú ¡Voy por allá! ¡Estoy idiota! Sin control De mucho calor ¡Qué cosita tan simple! ¡Fuego! 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 ¡Vamos a vencer! ¡Pero qué incordio! Le dije a Wall Que esta trampa Era una idiotez Ahora habrá que buscar Más investigadores ¡Ah! Equipo Informe Hackeo completado Vamos a liberar a los investigadores ¿Estáis bien? Bien ¿Qué ha pasado? Ha sido una pesadilla Esos forajidos Querían encontrar a la legión Les dijimos que probaran en Ashar Pero no esperaba Que nos obligaran a trabajar allí Y nada menos que junto a esa cárcel Y para un prospector Parece que Wall Ha montado algo gordo en Ashar Ya tenemos un objetivo En otras palabras Todo esto era una trampa Ya sabes lo que significa Que Wall Nos espera Quizá la próxima batalla Sea la más dura de todas ¡A Ashar! Base de datos de Starlink actualizada Y buenos amigos Hasta aquí vamos a esta parte Así que ya saben Si les gustó un like no cuesta nada Un comentario mucho menos En todos los planetas Hay un montón de secretos Bases Misajes secundarias Y todo eso que hay que buscar Eso yo lo haré en twist En directo Misajes secundarias Lo haré en twist Entonces nada más en Youtube Voy a hacer lo que es Las misiones principales Así que ya saben amigos Si les gustó Ya saben que tienen que hacer Un like Compartir Y comentar Nos vemos Chau chau chau